Hola chicos, buenos días. Hoy estoy muy contento, a la vez que emocionado, porque tengo ante mí una magnífica obra de arte. Estoy un poco nervioso porque este traje posiblemente, repito, posiblemente haya podido pertenecer a Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, más conocido como Manolete. Este traje, vuelvo a repetir, posiblemente haya sido de Manolete, no lo confirmo, sabéis de mi fiabilidad. Cuando yo digo que un traje es de alguien S, no hay duda porque lo he contratado, corroborado y certificado. En esta ocasión, solo puedo decir que posiblemente sea, y de ahí es el motivo por el cual os quiero grabar este vídeo, porque si los aficionados que me conocéis, los coleccionistas que me conocéis, me podéis aportar alguna foto, algún dato, alguna verificación de que este sea un traje de Manolete. El traje en sí, os digo, es una obra de arte, una maravilla, una creación sublime del sastre de Torero Juan Jiménez, el Torta. Ahora os voy a enseñar el chaleco con la etiqueta por atrás, por eso tenemos la garantía plena de que es, ¿vale? Ahí lo tenéis, Juan Jiménez, Madrid, ¿vale? Más conocido como el Torta, vestió a todas las figuras del Toreo de aquella época, este traje es de los años 40, 30 y tantos, final de los 30 y tantos, 40, ¿vale? El color no es un blanco roto, es como color carne, aquí tenéis el color que se identifica mejor, ¿vale? Pero bueno, estoy tan emocionado que casi no puedo ni describirlo, de poder tocar una parte de la historia, porque independientemente que haya sido Manolete o no, de una figura máxima del Toreo de aquella época ha sido, eso está claro. Este hombre, es de Valencia, me comenta que a través de un íntimo amigo suyo ha hablado, se han comunicado con Francisco Laguna, que es el mayor coleccionista que existe vivo de una férrimo aficionado de Manolete, donde tiene una cantidad de datos que han hablado con él y que coinciden las medidas del traje, los bordados y el sastre y todo. Vea, tiene unas papeletas muy grandes este traje de haber sido de Manolete, ¿vale? Yo he visto muchas fotos en internet y coinciden algunas, pero no me atrevo a verificarlo porque no. Yo tengo que ir a lo seguro porque cuando uno se juega el prestigio, que te ha costado casi 20 años conseguirlo, no te lo puedes jugar por un traje de luz y porque te embargue la emoción, no puedes fallar a tu gente, a tu seguidor y a la gente que confía en ti. Yo he visto muchas fotos de este traje de Manolete, con un traje muy parecido, de hecho si lo ponéis Manolete ahí casi os va a salir porque sale el bordado, el bordado de los corazones. Bueno, vamos a describir un poquito el vestido porque ya veis que estoy emocionado con el tema de Manolete. Podéis ver el bordado de los corazones precioso, el canutillo que lleva, esos bordados antiguos que ya no se hacen así, chicos. Veis las sombreras cargadas a tope, todo lleno de escarapelas, lleno de canutillos, lleno de lentejuelas, un bordado impresionante, unos machos sensacionales con las escarapelas aquí puestas. Es que todavía el hilo brilla como la madre que lo parió. ¿Me entiendes? Rematado en la morita antigua. ¿Veis la morita antigua? Que la morita antigua ni se deshilacha, ni hostia. Esas pedazos de morita que llevan ahora que parece eso. ¿Me entiendes? Eso yo lo comparo con esto y digo, la madre que parió, cómo ha cambiado todo. Independientemente de que hay que adaptarse a los tiempos. Veis la chaqueta larga, ahora son más cortitas. El chaleco, fijaros el chaleco, ¿dónde lleva el corte? No lleva la mare porque las fotos de Manolete, todos los trajes y los veis son así. Y van a la cintura, las taleguillas eran más cortas, las chaquetas más largas. ¿Vale? ¿Veis los salamares en tréboles de cuatro hojas? ¿Vale? Forrado de hilo, que es que os digo la verdad, que es que brilla todavía una barbaridad. Es que los bordados, fíjate, es que no hay ni un hueco, es una perfección absoluta. ¿Comprende? En el bordado. Es una auténtica obra de arte. Mirad, observad. Si es que esto... Vaya, este traje es de museo. Eso ya os lo digo yo, que esto es de museo, pero... Pero cien por cien. ¿Para qué grabo este vídeo? Porque necesito que, si por favor, tenéis alguna foto que corrobore, porque es muy difícil. Porque hay que decirle a nuestros aficionados que un bordado no significa que una foto coincida. Porque hay muchas veces que los trajes se hacen en muchos bordados o han tenido muchos torreros. ¿Me entiendes? Pero siempre hay algún detalle en la foto que corrobora. Por ejemplo, a lo mejor coincide esto, o coincide este detalle, o coincide el cuello. ¿Me entendéis? Y ahí es donde la foto realmente marca la certificación de que se lo ha puesto Manuel Rodríguez Manolete. ¿Vale? Esto, mirad. Os voy a poner la taleguilla aquí, aunque la mueva un poco, para que veáis más arriba. ¿Vale? Arriba. ¿Vale? Y abajo. Voy a dejar aquí, así. No quiero ni tocarlo mucho. No quiero ocasionar ni un desperfecto. Esto tiene... Es una obra de arte, chicos. Estamos delante de un... De un... De un traje histórico. ¿Vale? Aquí tenéis por dentro. ¿Vale? Y os vuelvo a repetir que Paco Ramos dice que posiblemente, soy yo, posiblemente haya pertenecido. No puedo decir que este traje era de Manolete. No, 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 no. Posiblemente haya pertenecido. Y es lo que necesito, una colaboración para que si alguien de los que me conocéis y os gusta este tipo de vídeo, que yo sé que hay muchos coleccionistas viendo estos vídeos, pues me podéis aportar una foto del maestro Manuel Rodríguez Manolete con este vestido. ¿Vale? Ya estáis viendo el bordado por delante, el bordado por detrás, los detalles, ¿vale? Del cuello, de los machos, de los salamares, de todo, para que tengáis esa fiel habilidad a la hora de ver una foto y aportármela a mí para verificar que este traje posiblemente sea de Manuel Rodríguez Manolete. Y de hecho os digo que este traje no es mío, que es de un amigo mío. Le estoy haciendo el favor de grabarle el vídeo. Igual que sí he grabado aquí, que lo podéis ver en el canal, el traje del maestro Juan Bermonte, que se ha verificado el verde botella. O sea que soy... Cuando digo que un traje es de uno, es de uno, 100%. Si no, no lo digo, ¿vale? Yo he tenido traje de todas las figuras de Torreo. En fin, podría decir mil pa' qué lo voy a decir. Si los que me conocéis de verdad saben que esto me lo tomo muy, muy, muy en serio y en esto no fallo. Lo tengo clarísimo. Pues nada chicos, si os ha gustado este vídeo dadle un like, suscribiros al canal que es gratis, ¿vale? Suscribiros al canal que es gratis. Así me da moral para seguir grabando este tipo de vídeos, buscando los contactos, los conocimientos y los enlaces para poder tener estas obras de arte aquí, que el que más disfruta soy yo. Porque a mí grabar esto no es que me cueste nada, es que yo estoy disfrutando ahora mismo. Yo lo veo, me hago la ilusión, me transformo, me traslado a esa época. Y te imaginas al lado del maestro Manolete, al lado de Arruza, al lado de Luis Miguel Dominguín, esa época al lado de Juan Bermonte, Sicuelo, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Se acaba el vídeo, te despiertas del sueño y vuelve a esta realidad, que a veces es aplastante y a veces es la más bonita del mundo. Es la que nos toca vivir, disfrutarla chicos. Os doy un abrazo muy fuerte y le doy gracias al destino por haber tenido este traje delante de mí. Nos vemos en el siguiente vídeo.